¿Cuál es la ayuda para las personas que necesitan más protección? Mira, se ve siempre que la municipalidad hace su trabajo, ¿cierto? Limpiar y podar los árboles, que es un tema de eso. Después ya viene la ayuda, ¿cierto? Que es para las personas que necesitan más protección. No tengo mayores antecentes, pero no es novedad que no hay una anticipación a estos problemas. Cuando ya la ayuda está en la rodilla, se la adopta en media. Así que, lamentablemente, forma parte de nuestro cotidiano desarrollo de emergencias. Muy poco. Falta mucho. Mucho falta todavía. Difícil. Difícil que no haya colapso. Va a haber igual. ¿Por qué? Porque siempre hay cositas pendientes. Nunca se hace todo lo que debiera hacerse. Siempre hay cositas pendientes, mi niña. Sí. Por ejemplo, yo he tomado medidas de comprarme una buena casaca, unos buenos zapatos impremiables y unos buenos pantalones también. ¿Y a nivel de gobierno, las seremías, efectivas, creen que han hecho cosas para poder asumir el tema de las lluvias? Creo que no. Seguimos lo mismo, ¿no?